El rosado, de toda la gama de vinos que tenemos en la bodega, siempre se recomienda tomarlos el primero. El rosado es siempre, de toda la gama de vinos, que como he comentado, es el primero siempre en tomarlos. Porque los vinos se toman siempre de los más jóvenes a los más viejos, viejos llamamos a crianza en barrica, a los que más crianza tienen barrica o a los más potentes. Entonces, siempre se empieza por blancos jóvenes, rosados jóvenes, tintos jóvenes y luego ya empiezan a crianza, reservas y al vino de autor. Nuestro blanco es fermentado en barrica, al tener barrica va en una posición después, para que un vino no se laque algo. A la hora de una cata. El Sosho 2.10 es un vino elaborado por la variedad Garnacha al 50% y la variedad Pentanilla al 50%. Son vinos provenientes de sangraos, depósitos que van luego destinados a garaje, a otro vino que tenemos que es monovarietal de Garnacha. Pues sangraos quiere decir que a los dos días antes de haberlo metido antes de la fermentación alcohólica, les descubamos parte del mosto para fermentarlo solo. De ahí el color que es el rosado. Bien, es un vino con un color bastante atractivo, un color rojo muy vivo, en nariz, tiene bastantes aromas, frutas tropicales quizás, ¿no? Y luego el bocado tiene ese carbónico de vino joven y ese fresco y esa acidez bastante equilibrada con un buen paso en todo.